Bueno, muy buenos días a todos, mi nombre es Roberto Morales, como ya comentó David, soy gerente de operaciones en Hologramas de México y yo les voy a hablar el día de hoy referente a la falsificación y cómo nosotros, más bien cómo todos nosotros, también ustedes, podemos combatir la falsificación de manera eficiente en la parte de los empaques y el embalaje. Creo que hay un tema con la presentación. No sé si la pueden colocar desde el inicio. Un momento, por favor. Listo. Bueno, vamos a dar comienzo. ¿Alguno de ustedes sabe en promedio a cuánto equivalen las pérdidas solamente en Latinoamérica referente a la falsificación o productos falsos? Bueno, más o menos se estima en 2023 que las pérdidas únicamente en Latinoamérica son de 40 mil a 60 mil millones de dólares. Esto principalmente en todo el tema de alimentos, productos lácteos, carnes, productos percederos. ¿Cuál es el problema aquí realmente? Es que es un riesgo muy grave para la salud pública y evidentemente es un problema que desprestigia a las marcas o a nuestros clientes al usuario final no saber o no poder identificar de un producto falso a un original. Por ejemplo, en Colombia, los productos que más se falsifican son las bebidas alcohólicas, el café, obviamente, que es uno de los productos que se exporta a nivel mundial, que es de muy alta demanda, y toda la parte de carnes. Eso también es un tema muy delicado que se puede falsificar. Obviamente, dan un producto de menor calidad y los usuarios finales no tienen manera de poder identificar cuál es auténtico y cuál no. Y en México, vaya, la falsificación del tequila, del queso, productos cárnicos, también es un problema. Y así nos podemos ir prácticamente país por país. Realmente no hay ningún país en el mundo que no esté susceptible a tener productos falsos o pirata. Como les comentaba, la parte de los riesgos, pues es significativo. Más allá de la pérdida del dinero o que pierden esas empresas, la mayor pérdida puede estar en la vida de una persona. Porque imaginen que compran un medicamento y resulta que es falso y en lugar de ayudarte, te está perjudicando. Toda la parte de medicamentos que son para tratamientos de cáncer. Niños con leucemia. Y todo eso se maneja en el mercado. Entonces, pues realmente... Aquí, como les comentaba, las pérdidas monetarias son muy grandes, pero lo más importante es la salud de las personas. Ahora bien, nosotros, y hablo de todos nosotros, de todos los presentes, ¿cómo podemos combatir o cómo podemos ayudar a combatir la falsificación en los productos? Nosotros, la parte del empaque juega un papel crucial. Yo diría que es el más importante. ¿Por qué? Porque es la carta de presentación hacia el usuario final, hacia el consumidor. Y porque es la primera línea de defensa. Así es como nosotros lo tenemos que ver. Tenemos que hacer un producto, un empaque, que cualquier usuario pueda determinar, o le ayude a determinar que el producto es auténtico, que lo puede consumir sin ningún problema, y que este no le va a hacer ningún mal. Ahora bien, ¿cómo se divide a nivel mundial los niveles de seguridad en cualquier tipo de producto? Ya sea en documentos de seguridad, pasaportes, o incluso empaque. Existen cuatro, y esa es una clasificación que es a nivel mundial. Tenemos los que son abiertos, que son candados de seguridad o elementos que nosotros colocamos en el empaque, que son muy fáciles de identificar a simple vista, que no requieren ningún herramiental especial, para que los podamos visualizar, o podamos corroborar la autenticidad. La segunda es el semi-encubierto. Un candado de seguridad semi-encubierto, son candados que nosotros colocamos en los empaques, o en los embalajes, y la manera de revelarlos es con alguna herramienta, o artefacto que tengamos de uso cotidiano. En un ejemplo, el celular. Ponemos códigos QR, la gente los escanea, y revisa si el producto es auténtico o no. Los encubiertos. En el encubierto nosotros vamos a colocar específicamente candados de seguridad, donde se requiere una herramienta especial. Esto es más para uso interno de las compañías, que pueden ser microtextos, nanotextos, tintas de seguridad, o tintas especiales. Y por último, y el más alto grado de seguridad, es el forense. El forense únicamente aplica para candados exclusivos, o patentados, que cada compañía tiene, y que ellos únicamente saben cómo se puede revelar. En esta parte del empaque, nosotros nos tenemos que enfocar específicamente en los niveles de seguridad abierto y semi-encubierto. ¿Por qué? Porque las personas, cuando van al centro comercial, al súper, no van a tener un microscopio para validar si es original o no. No van a tener una lámpara de luz ultravioleta o luz negra para poder validar si el producto es auténtico. Es por eso que nosotros nos tenemos que enfocar en esos dos. Y sí, claro, podemos tener candados encubiertos o de nivel forense, pero únicamente va a ser para uso interno de nosotros. Ahora bien, ¿qué tecnologías convencionales actualmente existen o son las más comunes para el tema del empaque? De la seguridad en el empaque. Tenemos todo lo que son tintas de seguridad. Ya conocemos, tintas invisibles, tintas que son reactivas. Vaya como en el ejemplo de Sandox, tienen un área donde tú rascas con una moneda, es una tinta reactiva y aparece la palabra Sandox, puede aparecer la palabra original, etcétera. Son tintas que cualquiera, cualquier empresa puede comprar. Ustedes se la pueden pedir a sus proveedores y que la implementen dentro del empaque o del embalaje. Posteriormente tenemos todo lo que son tecnología wireless que ya tiene varios años en el mercado, que prácticamente son antenas o etiquetas de RFID o NFC. Esta tecnología te permite identificar productos auténticos por medio de, ya hay celulares que tienen la tecnología NFC, acercas tu celular al empaque y te brinda mayor información. En la parte del RFID también lo puedes colocar, es más complicado que el usuario lo pueda validar, pero te sirve en todo el tema de logística y almacenaje. ¿Cuál es el problema de este tipo de tecnología? Es una excelente tecnología, la verdad es que yo le veo que va a durar todavía por lo menos 20 años más, pero el problema es que es muy costoso. Implementar un tipo de etiquetas de esto al empaque o al embalaje sigue siendo muy costoso. El tema de la producción sí puede ser ya un poco más rápido, pero vaya, en el tema de precio pues todavía no podríamos combatir o no podríamos competir directamente con soluciones más económicas. Otra que es muy común es asistir prácticamente en todos los productos que manejamos, códigos de barras, códigos data matrix, serialización personalizada, notificaciones especiales, esto se puede hacer con tinta visible o con tintas invisibles y vaya, la verdad es que sí son bastante efectivas. El único detalle que tenemos de estas tecnologías es que se pueden duplicar, se pueden clonar, como tú puedes sacar una fotografía, el falsificador lo puede escanear y puede duplicar un lote exactamente igual con esa información y el usuario final pues vaya, realmente no tiene manera de verificar si esto es un lote auténtico, si ya está caducado, si el producto es original, etc. Y una solución también que es muy común son las etiquetas de seguridad, o barreras físicas. ¿A qué me refiero? Las etiquetas de seguridad las vemos ya prácticamente en cualquier tipo de producto, son etiquetas que los usuarios colocan, nosotros los colocamos en los empaques y al momento de retirarlas te deja un rastro de evidencia que el producto ya fue abierto o violado. Esto le da una alerta al usuario final o al consumidor final de que alguien ya trató de adulterar este tipo de productos. aquí se pueden hacer personalizados, se pueden hacer genéricas, puedes imprimir tu logotipo, vaya, realmente tienen muchos años y todavía van a seguir dentro del mercado. Tenemos barreras físicas como elementos de pegado en caja que te permite que una vez que abras la caja, la caja se destruye totalmente y ya no sirve. o sea, el falsificador ya no puede hacer reuso de esa información o reuso de esa caja para meter producto falso. Y tenemos también la parte de, es una tecnología que se llama caja dentada, son microcortes que se colocan de manera especial en la caja, los cuales también te permiten poder sellar la caja, dar esa garantía de que el producto no es abierto y realmente los falsificadores requieren prácticamente de esta maquinaria que es costosa para poder replicar este tipo de soluciones. Ahora bien, ¿qué podríamos ver en la parte de innovaciones que hasta el momento los falsificadores todavía no pueden hacer o les costaría mucho trabajo tratar de imitar este tipo de productos? Obviamente los hologramas de seguridad. ¿Alguien sabe cuántas empresas de hologramas de seguridad hay en el mundo? No, somos 33 empresas. 33 empresas en todo el mundo somos las únicas que podemos fabricar etiquetas holográficas derivados de seguridad óptica en todo el mundo. Y estas 33 empresas pertenecemos a una asociación a nivel mundial que se llama IHMA, que es la asociación internacional de fabricantes de hologramas. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil falsificar un holograma? Yo se los voy a comentar. El holograma realmente no es una impresión. Lo que nosotros hacemos es una transferencia de luz a una estructura específica que eso nos va a permitir ver la estructura. Por eso ese tipo de etiquetas o de tecnología no se puede fotocopiar, no se puede fotografiar y por ende no se puede falsificar. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, el falsificador lleva una etiqueta quiere duplicar un holograma y lo lleva a otra de estas 33 empresas y le dice oye, yo quiero fabricar este holograma. ¿Qué va a suceder? Número uno, entre los fabricantes no tenemos o vayan, no hay marcas de equipos. Cada tecnología es única en el mundo y tiene una huella digital. Es a que se refiere, por ejemplo, yo tengo mis propios candados de seguridad, yo tengo todas mis etiquetas tatuadas y otra empresa en otro mundo, en otro planeta, perdón, también tiene exclusivas. Toda la maquinaria se fabrica desde cero y se fabrica a mano. No es que tú puedas buscar en internet cómo hacer hologramas, cómo imprimo hologramas, quiero una máquina que haga hologramas, no, eso no existe. Todo se hace desde cero. Entonces, cada tecnología de estas 33 empresas es totalmente diferente y evidentemente ninguna puede duplicar o copiar la tecnología del otro. Meramente porque no tenemos los equipos para poder realizarlo. ¿Vale? Ahora bien, en segundo caso, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un holograma personalizado de un cliente? Tenemos la imagen, terminamos el trabajo, obviamente revisamos una serie de documentación de que la persona o la empresa que nos está pidiendo hacer el holograma está autorizada o es una marca que realmente está en el mercado y que no se trata de un falsificador. una vez que nosotros revisamos todo eso y hacemos el holograma, nosotros mandamos una copia del trabajo a la asociación. La asociación lo guarda, lo documenta y en dado caso de que en alguna parte del mundo alguien trate de hacer ese mismo trabajo, la asociación avisa, oye, hologramas de México lo hizo en tal año y ese es el trabajo, tú no lo puedes volver a hacer. A menos que tengas una autorización del cliente diciendo que ya no quieres trabajar con hologramas de México y que quieres trabajar con esta empresa. Esa es la única manera de que puedan existir dos hologramas en el mundo y aún así la tecnología va a ser totalmente diferente, se van a ver totalmente distintos y es por eso que los hologramas son muy seguros, por eso ustedes los pueden ver en los billetes todavía, los pueden ver en sus pasaportes, en sus tarjetas de crédito, es el único mecanismo virtualmente impreso que no se puede falsificar hasta el día de hoy. ¿Vale? Y ahí como podemos ver en la imagen de en medio esa es la estructura realmente física de cómo se hace un holograma. Tenemos una capa en la parte superior donde podemos hacer la parte de la impresión, podemos poner códigos, toda la parte impresa que ustedes requieran. Posteriormente viene la imagen holográfica que nosotros como les comentaba se transfiere por medio de luz, no se imprime, no se usan tintas para poder hacerlo. Posteriormente viene una capa que es un depósito de aluminio especial que lo que te permite únicamente es que tú puedas poner un patrón que tú quieras. Que cuando tú levantes la etiqueta deje un patrón de destrucción. Posteriormente viene el adhesivo que ya todos conocemos y el último un respaldo o un liner. Así es como se fabrica actualmente las etiquetas de seguridad. y como pueden ver en la última imagen que dice Nanographics es una fotografía de un holograma. Ustedes pueden ver todos los colores pero todo lo ven al mismo tiempo como si fuera una impresión tal cual. Si ustedes lo vieran en la vida real o físicamente no lo van a ver completo van a ver solamente partes van a ver colores cambia de colores y también un dato interesante es que cambia de acuerdo a la perspectiva de cada persona. Por ejemplo yo lo puedo ver que en tal zona se ve verde otro usuario en la misma luz en el mismo ángulo él puede ver que lo ve de color azul y esa es una parte muy bondadosa de la parte de los hologramas. Esta tecnología de los hologramas realmente tiene ya más de 70 años de existir y va a seguir existiendo. La empresa para la cual yo represento ya contamos con 40 años fabricando este tipo de soluciones y realmente en la parte de seguridad que le puedes poner a un holograma realmente es infinita. Cada empresa tiene sus candados de seguridad tiene diferentes elementos de cómo puedes verificar estos candados de seguridad y aquí en el holograma tú puedes tener todos los tipos de seguridades el visual los que son a simple vista los semi encubiertos encubiertos y nivel forense realmente la parte del holograma el cómo se fabrica te permite hacer o ingresar en una pequeña etiqueta de 20 milímetros todo un mundo de seguridad vaya esos son algunos candados genéricos que nosotros manejamos si se fijan ahí son más de 30 y son candados básicos el repertorio que tenemos nosotros son más de 200 candados de seguridad y depende mucho de qué es lo que quiere el cliente hay candados que solamente se ven con algunos dispositivos que puedes ver a simple vista realmente es infinito lo que tú puedes hacer dentro de un holograma ahora bien adicional regresando a la parte de las etiquetas otro candado de seguridad que es muy efectivo es la parte de lo que llaman tamper evident o void en algunos casos pero aquí el objetivo es hacerlo personalizado no dejarlo en algo genérico no dejarlo en que diga solamente abierto sino también colocar los logotipos de los clientes algún texto de seguridad que no pueden hacer los falsificadores ¿por qué? porque si de por sí solamente 33 empresas en el mundo hacemos hologramas únicamente 5 empresas en el mundo podemos fabricar que el patrón sea totalmente personalizado se requieren equipos especiales son de invención propia y las 5 maneras no se hacen exactamente de la misma manera siempre hay un cambio de estas aquí tenemos algunos casos de éxito que en la compañía hemos tenido en la parte de arriba es una destrucción de cannabis o de hojas de marihuana que fue el boom en Estados Unidos hace algunos años cuando fue la liberación de este producto en segunda parte tenemos al cliente Sony o Playstation si ustedes compran una consola un videojuego van a encontrar una etiqueta de seguridad y al momento de levantarla deja estos íconos que son muy comunes dentro del control de las consolas y el último que se realizó para una empresa farmacéutica que pueden ver ahí átomos algunos matraces etcétera lo cual le da originalidad y en la parte de en medio que es lo que dice MX es un patrón de seguridad que tenemos nosotros exclusivos con el gobierno de México toda la parte todo lo que va en documentos de seguridad verificaciones vehiculares revisión vehicular todo se hace con ese patrón ahora bien pasando de la parte física que otra cosa podemos hacer para que los usuarios lo puedan verificar de una manera rápida y segura y que lo tengan a la mano hay que hacer trazabilidad digital ¿vale? normalmente ustedes colocan códigos de barras códigos data matrix era lo que yo les comentaba pero realmente los falsificadores pueden clonar esos códigos es muy fácil fotografiarlo escanearlo y replicarlo a nivel industrial aquí el reto es una tecnología que nosotros llamamos holotrack es la fabricación de un sistema de seguridad digital que te permite colocar códigos variables dentro de tu misma línea de producción aquí al tener un código variable ¿qué significa? tú tienes un lote de un millón de productos y ese lote de un millón de productos va a tener un millón de códigos QR totalmente diferentes uno del otro ¿vale? todo esto obviamente va encriptado en una base de datos esa base de datos tú la puedes enlazar con tu ERP o tu sistema de producción y se puede imprimir sin ningún problema aquí la ventaja de este sistema es que tú puedes imprimir un código puede ser en un holograma de seguridad como es el ejemplo lo puedes imprimir directamente en la caja en la etiqueta dentro de tu línea y le dices al usuario ¿quieres verificar la autenticidad del producto? escanea el código QR el usuario lo va a escanear va a tener un código de cuatro dígitos únicamente lo va a ingresar y al momento lo va a mandar a un sitio web no una aplicación no necesita bajar alguna aplicación especial porque eso también es una limitante directamente lo va a abrir en su navegador el que tenga por default y le va a mandar la información o le va a mostrar la información que ustedes quieren que él vea puede ser la información del producto oye el producto que compraste es original tiene esta fecha de caducidad tiene este lote tiene estas características quieres comprar más vea mi sitio web en fin es como una micropagina web vale aquí viene lo interesante el usuario o el consumidor final va a ver lo que ustedes quieren que vea pero realmente la ventaja de sistemas así es que tú vas a saber a nivel mundial en donde lo escaneó vas a saber en donde te están comprando más en qué zona en qué parte ahora bien no solamente se queda aquí todo esto es información para ustedes que va a servir para marketing para todo el tema de logística y ventas vale pero también va más allá veamos la parte de la seguridad imaginemos que nos roban un cargamento de un medicamento un producto un alimento etcétera y todo lo teníamos con esa tecnología ustedes van a saber específicamente qué les robaron qué lote tenía este este embarque nosotros ese lote se puede ingresar al sistema se ingresa y toda la gente que le llegue este producto al final de cuentas y lo llegue a escanear les va podemos personalizar la aplicación para que únicamente a esa lotificación o esos números les aparezca un mensaje como oye este producto que acabas de comprar es falso reporta la tal y adicional ustedes van a tener la información de en dónde lo están vendiendo eso que les comento que es robo de cargamento se le llama como mercado gris no mercado negro el mercado negro es cuando tú vendes un producto falso o pirata el mercado gris es cuando venden el producto original pero te lo roban o tú se lo vendes a un distribuidor que está no sé un ejemplo en brasil y este distribuidor lo está vendiendo ilegalmente en rusia donde justamente ese producto está prohibido todo eso tú lo vas a saber a través de la aplicación y obviamente puedes tomar medidas pertinentes para esa parte y lo padre es que el usuario solamente requiere su celular no requiere más es algo que ya todos tenemos a la mano con el que vivimos no nos despegamos del celular y es la única manera de verificarlo sin ningún tipo de herramienta adicional ¿me ayudan con la presentación? listo ahora bien otra tecnología que también se puede implementar en etiquetas esta tecnología es una tecnología que se acaba de liberar hace algunos años les estoy hablando de dos, tres años es una tecnología que se llaman micro lentes antes o comúnmente se conocen como lenticulares porque se ven muy similares son etiquetas que llevan impresión tú los mueves y cambian de un color a otro es muy similar al holograma pero esto se hace con impresión ahora bien ¿cuál es la diferencia de los lenticulares a los micro lentes? los micro lentes es una tecnología que va directamente en el sustrato y es muchísimo más pequeño entonces tú para poder lograr ese tipo de efectos tienes que imprimir a una resolución aproximadamente de 20 mil dpi para poder lograr que se puedan ver si tú no lo imprimes de esa manera vaya simplemente no se va a ver el efecto ahora bien otra ventaja es que el material es muy muy flexible lo puedes colocar en cualquier tipo de producto también lleva adhesivo obviamente pero aquí estamos limitados en el tema de los colores es tan complicado hacer una etiqueta de estas que actualmente con los mejores equipos de impresión en flexo en offset es muy difícil lograr que se puedan ver de hecho esa tecnología si ustedes lo ubican lo han visto en los billetes es una tira que cambia de color que se mueve que aparece el número crece, etc y esa tira recorre todo el billete de arriba hacia abajo esa tecnología se acaba de liberar ¿por qué? porque estaba patentada por una empresa a nivel mundial que era el único que podía vender ese tipo de tecnología al vencerse esa patente todas las demás empresas tuvimos acceso no a hacer lo mismo eso sí que quiero que quede claro es algo similar ¿por qué? porque también tiene su dificultad y su grado de seguridad y obviamente no queremos que usen esto para falsificar billetes entonces por eso les comento que se acaba de liberar hace 2, 3 años la parte de los billetes ya lleva más de 15 años que se implementó y en muchos países todavía lo siguen implementando otra solución que es un poco más moderna son las bandas de garantía o los sellos termoencogibles este es un elemento que es muy fácil de imprimir es un plástico que hay de muchas formas de muchos materiales tú lo imprimes por la parte de dentro lo sellas con equipos especiales y todos los usuarios lo pueden encoger por medio de calor y toman las formas de la botella aquí la parte interesante es que se pueden integrar estas soluciones que les acabo de comentar de códigos QR variables tintas especiales holográficas hologramas incrustados dentro de este sello de seguridad que permiten al usuario final validar que el producto es original y que no ha sido abierto o que no ha sido consumido previamente ese es un ejemplo que vemos en pantalla de Igeo es específicamente para Johnny Walker es una manga termoencogible que se hizo toda holográfica se colocó una tira se colocó este código variable y específicamente para la comercialización en Europa ahora bien veamos más allá algo que no realmente sea tanto de seguridad pero que también pueda convivir con la parte del diseño de los artes del mismo empaque son las laminaciones personalizadas ¿a qué me refiero? con la parte del holograma nosotros podemos grabar prácticamente cualquier material cualquier película estas películas yo se las puedo o nosotros las podemos suministrar a los fabricantes de empaque y ellos las pueden laminar a cualquier sustrato no hay ninguna limitante aquí tenemos obviamente la parte de la personalización puede ser 100% personalizada puede tener candados de seguridad los elementos que ustedes quieran puede venir impresa etcétera pero sobre todo tiene una protección visual aquí es un producto muy sencillo que se llama gancito que tenemos en México que es de grupo bimbo es un pastelito que viene en una envoltura y si se fijan tiene al pato dice gancita etcétera pero toda esa bolsa es holográfica es por ende no hay manera de que el falsificador en primera pueda falsificar el holograma y en segunda que pueda hacer todo ese proceso de producción para poder hacer algo similar y al usuario final pues es algo que se va a ver atractivo o sea no necesariamente de seguridad o a lo que está acostumbrado y va a ser una manera muy eficaz y muy rápida de validar también que el producto es auténtico ahora bien ¿qué es lo que nos depara el futuro? yo les comentaba al inicio de los candados de seguridad o soluciones más comunes pero esas soluciones en su momento hace 20 30 años eran innovadoras obviamente con el tiempo los falsificadores fueron viendo la manera de cómo duplicarlos o cómo recrearlos y eso va a seguir siendo siempre entonces parte de nuestro trabajo como fabricantes de empaque y embalaje es adelantarnos innovar a qué es lo que viene en el futuro y obviamente adaptarnos a lo que a lo que hay ahorita y lo que podemos hacer ejemplo podemos incluir ya soluciones con inteligencia artificial que está muy de moda ya se puede realizar nosotros seguimos trabajando en esa parte se pueden detectar falsificaciones sin que requieras algún equipo especial con esta tecnología sensores de autentificación de productos que puedes verificar la originalidad en tiempo real y obviamente empaques inteligentes que te van a permitir una conectividad directamente igual solamente con tu celular todo eso es a lo que tenemos que trabajar tenemos que acoplarlo y tenemos que irlo implementando para poder combatir la falsificación no solamente ahorita sino a futuro siempre tenemos que adelantarnos a lo que el falsificador está pensando y por eso es importante que nosotros podamos invertir en todo este tipo de soluciones vaya realmente como les comento nosotros como fabricantes todos ustedes somos la primera línea de defensa contra este tipo de males yo creo que si se puede erradicar en algún momento de manera muy efectiva y pues bueno de mi parte sería todo les agradezco mucho su tiempo si tienen alguna duda de equipos de cómo se puede implementar cierto tipo de seguridad etcétera les comparto mis datos tenemos un pequeño stand en la esquina ahí también nos pueden preguntar y podemos apoyarlos con cualquier tipo de solución no solamente con la parte de hologramas etiquetas mangas también las podemos orientar con la parte de tintas de seguridad codificaciones etcétera todo lo que se puede implementar en línea muchas gracias Roberto muchas gracias podemos tener un espacio de tres cuatro preguntas me levantan la mano y les acercaremos el micrófono por mi parte me gustaría empezar este espacio de preguntas preguntándote Roberto ¿cómo colaboran ustedes con los convertidores y los dueños de marca para integrar estas tecnologías en las etiquetas y los empaques digamos cuéntame un poco más sobre cómo es esa cooperación bueno realmente la cooperación la hacemos directamente con empresas que se acercan me dicen oye cómo podemos implementar la parte de las laminaciones cómo puede implementar la parte de códigos variables en línea nosotros tenemos un área que se llama nuevos desarrollos en la compañía esta área se encarga directamente de ir a las plantas donde están fabricando estas empresas ven la solución hacemos la recomendación de los equipos las implementaciones que se enlace toda la información con URP toda la parte de información de bases seguras etcétera hacemos toda la consultoría y digo al final de cuentas el beneficio que nosotros tenemos es que podemos colocar alguno de nuestros productos a una mayor escala Roberto gracias alguna pregunta gracias por la presentación estuvo muy buena al principio mostraste dónde estaban los mayores segmentos falsificados mi pregunta es ¿cuáles de esos segmentos son los que están más interesados en aplicar estas tecnologías? realmente 100% yo diría que la industria farmacéutica es la industria a nivel mundial que más invierte en combatir la parte de la falsificación sobre todo porque ellos tienen medicamentos que son de patentes exclusivas que solamente ellos pueden fabricar y maquilan a otros laboratorios y la pérdida de una falsificación es es tremenda ¿por qué? no solamente porque le estás vendiendo o la gente está comprando el producto pirata como les comentaba puede ser algún medicamento para controlar o minimizar la parte del cáncer sino que también en cada país hay una hay una asociación hay algo por parte del gobierno que los penaliza ejemplo en México hay una organización que se llama COFEPRIS que regula toda la parte de todos los medicamentos y todo lo que es el consumo de alimentos en el país entonces si llega a haber alguna falsificación esta entidad emite una alerta en todo el país hoy hay un producto que se llama aspirina con tal lote que fue identificado falso y estos reportes evidentemente afectan al fabricante de ese producto ¿por qué? le levantan una multa esas multas son de miles millones de dólares y tienen que ver ellos la manera de cómo no vuelva a suceder entonces es por eso que la industria farmacéutica a nivel mundial es donde más invierten en esta parte en segundo lugar yo diría que es la parte de alimentos y en tercer lugar y no menos importante es todo lo que son agroquímicos ¿por qué? porque los agroquímicos son productos que se utilizan para la fabricación de los alimentos y eso también es un mercado que es muy costoso y que conlleva también a muchos productos falsos en todo el mundo Gracias Roberto viendo la descripción de lo que es un holograma ¿hay alguna ruta para desarrollar este tipo de tecnología aplicada directamente a materiales como el polietileno el poliéster el mismo papel que no tenga un tratamiento especial y que no sea un adicionado sino algo directo que brinde un poco una seguridad con un alcance más amplio Sí, claro si hay manera nosotros ya estamos trabajando en ello les comento realmente para que ustedes puedan aplicar la parte de los hologramas a las películas al papel etcétera como comentábamos se requiere de una laminación ¿por qué? porque justamente estas películas requieren un depósito o una laca especial que nosotros le llamamos laca óptica como les comentaba el holograma no se imprime se transfiere por medio de la luz y la única manera en que nosotros podamos atrapar la imagen o la luz en las películas es con esto que llamamos laca óptica por eso es tan complicado que incluso fabricantes lo puedan replicar en sus líneas de producción porque muchas veces evidentemente afecta también los espesores la parte de las laminaciones etcétera pero hay una tecnología que nosotros llamamos que se llama litografía la parte de la litografía te permite hacer el traspaso de esta imagen de luz a cualquier tipo de sustrato a papeles a películas etcétera todavía seguimos trabajando en ello porque tenemos una cierta limitante visual ¿a qué me refiero? no se va a ver tan brillante como la parte de los hologramas y la litografía no es holografía es una variación otra variación de seguridad también se maneja de manera óptica pero ustedes lo pueden ver también en la parte de los billetes cuando sienten un papel que tiene un borde esa es litografía si ustedes agarran un documento de seguridad lo colocan contra la luz van a ver que tiene una especie de marca de agua esa es litografía incluso en los billetes ustedes han visto colocas el billete en una fuente de luz y se ve un rostro o algún alimento que está oculto esa es litografía y si se fijan no necesariamente tiene holografía pero ¿cuál es el problema? que justamente requiere de otra fuente de luz para que ustedes la puedan visualizar nosotros estamos trabajando en esa tecnología para que no requiera de alguna fuente exterior y se pueda ver pero todavía está muy limitada en la parte de cómo se ve o sea se ve todavía muy tenue nosotros tenemos por ahí algunas muestras que con gusto se las puedo mostrar pero se tiene que hacer una implementación en plantas son equipos especiales yo tendría que proporcionar estas placas especiales para poder hacer todo ese tema de seguridad listo muchas gracias